Pido al cielo que si alguna estrella quiere bajar a brillar también Que si hay alguna manera no voy vacía o entera, que venga y me levante Tal vez no me acuerdo qué es lo que fue, qué fue lo que pasó, va a volver a perder No, no sé, pero siempre soy yo, ser cobardes, tener miedo, alguien me lo enseñó Si te alejas del fuego no te puede quemar, llámame rara pero a veces me gustas tarde Vomito la ansiedad y me la vuelvo a comer, dejo marchar todo lo bueno que sin más se fue Digo lo que no debo decir, canto tonterías, intento anaguerir Todo lo hago mal y lo hago sin maldad, perdóname pero tampoco sé cómo parar Perdí la cuenta de las veces que perdí la cuenta y lo destrocé Perdí la cuenta de las veces que 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 perdí la cuenta de las veces Gracias.